La política La política, ese es el tema, la política. ¿Puede ser que la política ensucia la gestión? Mira, la política, como vos tocaste en Aristóteles, tiene un alto contenido ético de todo. Si uno toma, creo que más temprano conversábamos, uno toca el texto de la política de Aristóteles, el 75% exactamente, tiene connotación ética. Y es exactamente al revés si uno toca al príncipe de Maquiavelo. Pero yo creo que la política actual se realiza en la praxis de manera mucho más cerca a la de Maquiavelo que a la de Aristóteles. Priman los intereses. Sí, sí, priman los intereses y prima la obtención y mantenimiento del poder. Esto del bien común es, digamos, para ingenuo. De manera que, si vos me preguntás qué mirada política tengo actualmente del gobierno, yo, con todo respeto hacia Jorge Ingaramo, yo tengo una mirada un poco distinta. Primero que yo creo que los países, los estados, no se hacen a través de cálculos y previsibilidad de carácter económico. El acontecer social y político es altamente contingente, de manera que aquello que sucede hoy no se sabe si va a suceder mañana. Y la causalidad social, digamos, ofrece una serie de situaciones diferenciadas. Vale decir, a esta causa puede dispararse esta otra consecuencia, pero también esta, esta y esta. De manera que la previsibilidad inherente a esquemas económicos, desde el punto de vista de la política, es algo altamente cuestionable. De tal manera que yo veo que en el caso concreto, si vamos a hablar de lo ocurrido en estos últimos días, primero no considero que Macri haya obtenido absolutamente ningún triunfo, ni siquiera pírrrico, al contrario, es una derrota total conforme a la situación a la que se arribó. Y una cosa muy elocuente, en el primero de marzo, cuando inauguró las sesiones del Congreso Nacional, comenzó su discurso diciendo que lo peor ya había pasado. Y no ha ocurrido esta situación de crisis generalizada en términos monetarios y en términos de inflación y en términos de seguridad, de la estabilidad social y política del país, a los dos, tres, cuatro años. Sucedió a los dos meses, de manera que ahí ha habido una impericia marcada para gestionar la cosa pública. Vale decir, el Gobierno Nacional me parece que está anclado en el escenario electoral y ha descuidado, y además me parece que tiene impericia en la gestión. Por otro lado, el Gobierno Nacional me parece que por sus características daba la impresión de que iba a jugar a la economía liberal, a la economía de mercado. Pero es que la economía de mercado sirve para el criterio, la ordenación de mercado, es un criterio de máxima rentabilidad, no de convivencia social. Para asegurar, la convivencia social se requiere de un poder político que regule la economía desde un ámbito extraeconómico, esto es político, pero es el caso que en la economía se falla y en lo político también, porque no se ha gestionado correctamente, ni siquiera para el plazo de un mes a otro. Por otro lado... ¿Me das un paréntesis? Sí, cómo no. Porque te quiero preguntar algo, porque acabas de nombrar, de mencionar la impericia gubernamental. Dos cosas, la primera que vienen de 8 años gestionando ese país que es la capital federal, que es totalmente distinto al interior, lo reconozco. Pero hay algo más, vos que sabés de axiología, sabés muy bien que para poder valorar tenés que comparar. Es decir, yo puedo decir que soy más bajo que vos y nos ponemos juntos, si vos estás en un lado y yo estoy en otro, no puedo valorar la altura que tiene cada uno. Hoy cualquiera que mide y valora la gestión de este gobierno, lo primero que hace es compararlo con el que se fue. Y en cuanto a impericia, mala gestión y falta de ética, el que se fue, ni qué hablar. Entonces a este cuando lo compara con el que se fue, dice, bueno, este está un poco mejor. No es el sumum porque estamos en la Argentina, no nos olvidemos de eso. Eso es lo que te quería... Así es la cosa, pero el otro, la alternativa es el empanto. Y el espanto ya está declinando, porque justamente el peronismo se está rehaciendo de manera acelerada sobre bases de racionalidad política. Vale decir, el acercamiento que Macri tiene con el peronismo es de un peronismo que se acerca para no tanto, pero no tanto. No se va a asociar a la gestión, porque esa es la tarea del gobierno. Puede acompañar y dar una muestra de racionalidad y el hecho de que en este momento se estén proyectando líderes que en su momento puedan llegar a ser incluso hasta competitivos para el año 2019, que hace seis meses era una cuestión casi utópica, aparece muy claramente sobre la mesa y en las tendencias de evolución. A ver, Macri o, perdón, Schiaretti, o qué sé yo, el gobernador de Salta, ¿cómo se llama? ¿Urtubey? Urtubey. Incluso el propio de la Sota, se están mostrando como personas racionales dentro de un peronismo federal, que además cuenta con un apoyo que se comporta de manera muy racional, que no es meramente de carácter político, sino corporativo, que son los dirigentes del justicialismo, por ejemplo, Barrio Nuevo, que están dirigiendo ahora el partido justicialista dentro de un esquema altamente racional. En otras palabras... Perdóname, ¿qué rol le das en esta componenda que vos estás presentando al sindicalismo? Mirá, el sindicalismo, la Argentina es subyacentemente un país corporativo. Si vos me preguntas a mí si la conflictividad social se soluciona de manera más eficaz a través de los acuerdos de mayoría y minoría inherente al sistema institucional del Estado de Derecho, o por el contrario, se soluciona más bien con acuerdos de la patronal y de los sectores del trabajo a través de los respectivos sindicatos, te diría que en el segundo orden. Vale decir, desde que se instaló a partir del año 30 en adelante, y particularmente con Perón, una estructura social corporativa, a los efectos de que la resolución de la conflictividad social se diera más bien a través de un sistema corporativo, sin abandonar el sistema republicano del sistema de partidos y mayoría y minoría, pero el poder de fuego lo tienen los factores de poder reales, yo te diría que el esquema sindical subsiste. Está golpeado, está golpeado. Los dirigentes carecen de credibilidad y carecen de credibilidad, pero de ahí a sacar la conclusión de que han sido vaciados en cuanto fuerza social importante, yo creo que sería un error. Además, te vuelvo a decir, con una dirigencia a través de la democracia degradándose en términos acelerados, porque la confiabilidad de la clase política ha decrecido totalmente, si vos la pones a la sociedad para reflejarse en el espejo de los representantes, ¿se va a encontrar vacía? Yo creo que en este momento depende mucho la conflictividad social, no sólo de los acuerdos de la clase política, sino particularmente de los factores de poder sociales, vale decir, de los empresarios, de los sindicatos, en muy buena medida. De manera que, a ver, con este esquema, yo lo que quiero decir es que el gobierno nacional ha jugado a un esquema de lugar común en términos electorales para obtener rédito en las elecciones, olvidándose que la gestión pasa por otras características y pasa por características de, en primer lugar, recomponer la confianza en los actores institucionales para que se recomponga la confianza en el sistema del Estado constitucional de derechos. Mirá, Rubén, tengo para mí que una muy buena parte de la sociedad argentina va considerando que la Argentina es inviable, vale decir, no interesa si el gobierno de los peronistas, los radicales o los liberales, ninguno acierta, y en un país de dimensiones casi continentales, con todos los recursos económicos y con un capital humano excepcionalmente bueno. Por lo tanto, si la dirigencia está en crisis, si se ha degradado, si los gobiernos radicales han colapsado, si el gobierno de Cambiemos llegara a colapsar y el recuerdo que se tiene del peronismo es el recuerdo de Cristina, se abre la puerta para una situación que aventura. Exactamente. Una aventura. Y esa previsibilidad, aunque no se dé, aunque no se dé, hay que ponerla sobre la mesa en resguardo de las instituciones republicanas. Ahí me se enseña que nos queda un minuto y medio más o menos de bloque. De acuerdo a lo que vos estás expresando, vos creés que el peronismo racional, como lo definiste vos, tiene la oportunidad de empezar a reorganizarse dejando de lado lo que sería la izquierda violeta que siempre se sumó al peronismo, el sindicalismo medio mafioso que tenemos con Moyano y compañía y también con el cristinismo puro que sigue en la cámpora todos los días fogoneando. ¿Vos creés que hay posibilidad entonces que se arme un peronismo más racional, menos ortodoxo con la doctrina nacional justicialista y que eso pueda llegar a ser una oposición destacable para Macri? Sí, creo, porque creo que en eso está Pichetto y están los gobernadores y la desagregación del cristinismo y de la izquierda es una cuestión que plantean cuando Pichetto plantea como cuestión clave la cuestión ideológica, la cuestión ideológica significa que el colapso que significó un veneno del kirchnerismo para lo que era la ideología peronista va a ser puesta está puesta sobre la mesa en el sentido de poner un dique a esa situación que se vivió durante el cristinismo con un tipo de economía por ejemplo más propia de la Unión Soviética o de China de la Mao Zedong que de un Estado de Derecho y de una economía liberal que es la que además establece la propia constitución nacional de la ONU 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 de la ONU